Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Santa María, Cámara, Robles. Muy bien, chicos. Se llega a ver el tema. Medina Rosales. Dionisio. Dionisio. ¿Cuál es tu apellido, Dionisio? Dionisio, profesor. ¿Tu apellido, tu apellido? Dionisio Rojas. ¿De qué más eres, Dionisio Rojas? Ángelo. ¿Ah? Ángelo. Muy bien, ya. El día de hoy, chicos, vamos a ver la Lectio Divina. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Lectio Divina? ¿Han escuchado hablar? ¿Nadie? A ver, ¿Quién dice yo? ¿Han escuchado hablar de la Lectio Divina? Nadie creo, ¿Ah? Muy bien, chicos. A ver, la Lectio Divina es un tema que hoy en día se practica dentro del temario religioso, dentro del temario del curso de religión, ¿Sí? Dentro del curso de religión, ¿Ya? Vamos a ver prácticamente qué quiere decir Lectio Divina. Lectio viene de lectura, ¿Ya? Lectura de lectura, lectura orante, mejor dicho, lectura orante, ¿Ya? Es una metodología de reflexión y oración. A ver, ¿Quién está escribiendo por acá? Es una metodología, a ver, a ver, a ver, Usuriaga Salvador, ¿Qué dice? A mí no me llamó, no sé si, a su lista recién, ayer, ayer me ingresé al colegio. A ver, Usuriaga Salvador, ¿Quién entró con? Franco Rosa Escama, ¿Quién entró así al principio? Así, así se me cambió el nombre, profesor. ¿Ah? ¿Cómo? Fui yo, Usuriaga. ¿Ah, sí? Usuriaga. Tengo que cambiarme el nombre cada vez que ingresa. ¿Ah, sí? ¿Tu tío es Franco? No, mi papá. Muy bien, a ver. Seguimos, ¿Ya? Lectio Divina. A ver, después te agrego, ¿Ya? Te quedas a final de la clase, ¿Sí? Muy bien. Eh, después vas a hacer tu presentación también, ¿Ya? Muy bien. Lectio Divina. Lectio viene de lectura. Orante. Mejor dicho, chicos, así. Resumiendo. Haciendo un énfasis. Eh, cuando yo leo la palabra de Dios, a ver, Medina, Dionisio, prenda su cámara. Cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que orar. Tengo que orar después. ¿Ya? ¿Por qué oro? Para pedirle a Dios que me dé sabiduría y la gracia para poder entender su palabra. A eso llamamos Lectio Divina. A eso llamamos Lectio Divina. Cuando yo, eh, leo el Evangelio, cuando yo leo la palabra de Dios, pero después de terminar la lectura, eh, me pongo a orar. A decirle a Dios que me dé la sabiduría necesaria para poder entender su mensaje que él me está dando a conocer. ¿Qué quiere de mí? A través de su Evangelio. ¿Qué quiere de mí? A través de su palabra. Eso es Lectio Divina. Eso es Lectio Divina, ¿ya? Muy bien. Utilizado mayormente por los católicos. Utilizado mayormente por los católicos. Desde los primeros años del cristianismo. Desde los primeros años del cristianismo. El primero en utilizar la expresión fue Orígenes. ¿Quién era Orígenes? Orígenes era un gran filósofo griego y también era un gran teólogo. Un gran teólogo, ¿ya? Un gran teólogo. ¿Qué decía él? ¿Quién afirmaba que para leer la Biblia, con provecho, es necesario hacerlo con atención? Constancia y oración. Atención. Necesito tener concentración, chicos. Pero muchas veces, ¿qué hacemos las personas cuando leemos la palabra de Dios? Cuando leemos el Evangelio, ¿qué hacemos? Nos desconcentramos. Aunque ya sea por muchas circunstancias, ¿no? Nos desconcentramos, ¿no? Problemas familiares, asuntos familiares, ¿no? Nos desconcentramos, ¿no? En nuestra media naranja, nos desconcentramos, etcétera, etcétera. Necesitamos concentrarnos. También debemos tener constancia. ¿Por qué constancia, chicos? ¿Qué hacemos hoy en día? Leemos el Evangelio. Leemos la palabra de Dios. Y ya no lo volvemos a leer de acá cuatro días, cinco días o seis días. Perdemos la constancia. ¿No, Medina Rosales? No perdemos la constancia. ¿Sí? Medina Rosales, ¿primera vez que te veo o siempre entras a clase? Medina. A ver. A ver, activa tú. ¿Cómo? ¿Sí? Primera vez que te veo por la pantalla. Ya, a ver, seguimos. Después vamos a conversar con esos alumnitos, ¿ah? Que, oye, debemos tener prácticamente también oración. Debemos orar antes del Evangelio, antes de leer la palabra de Dios y después de leer la palabra de Dios. ¿No? Antes y después pedirle a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ayude a comprender mejor el mensaje que Dios tiene con nosotros. Dios, a través de su palabra, Dios tiene un mensaje distinto para cada uno de nosotros, chicos, ¿ah? Tiene un mensaje para Medina Rosales, para Usuriaga Salvador, para John Gambacho, para todos tiene un mensaje distinto. Dios no te da un mensaje para todos, para general, general. Dios te da un mensaje distinto, ¿ya? Un mensaje distinto. Muy bien. La lectura divina se encuentra en una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de su palabra. Pues lo que Dios dice a través de su palabra. Lo que Dios dice a través de su palabra, chicos. A través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra, ¿ya? Eh, lo que me quiere dar a conocer Dios. Lo que me quiere dar a transmitir Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios en mi vida? Pero a través de su palabra. A través de su palabra, Dios te habla. Eso decía San Agustín de Hipona. Dios, a través de su palabra, de su palabra, háblame. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? La lectio divina, chicos, tiene cuatro partes. Tiene cuatro partes, ¿ya? Lectio, lectura, meditación. Yo medito lo que leí. Yo medito lo que he leído. Medito lo que he leído. Oro para que Dios me dé la gracia necesaria para poder entender mejor su palabra. Y contemplo. ¿Por qué contemplo? Porque es la palabra de Dios. Y al ser Dios, es el máximo. Es el onipotente. Es el onipotente, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esas deben realizarse en silencio. La lectio divina, chicos, y cuando leemos la palabra de Dios, se debe realizar en silencio. Sin ninguna bulla. ¿Sí? Sin ninguna distracción. Sin ninguna música. Sin ninguna música. Se debe realizar. Y contemplativamente. Ya, contemplativamente. Esta metodología era utilizado mayormente en los monasterios. Que hasta el día de hoy se sigue poniendo en práctica, chicos, ¿ah? Eh, mayormente la lectio divina se practica en los monasterios. Aquí en Huancos lo practican en el monasterio de las Clarizas. Que está en la esperanza. Que está en la esperanza, ¿no? Lo practican. Eh, yo la vez pasado tuve la oportunidad de ir, ¿no? Al monasterio de las Clarizas. Y estaban, y practican en la lectio divina. A las tres de la tarde lo practican ellos. A las tres de la tarde. A las tres de la tarde. Pone énfasis a todas, a estas cuatro partes del Evangelio. Del Evangelio. Del Evangelio. Lo ponen énfasis. Lo practican, mejor dicho. Lo llevan a la acción. Lo llevan a la acción. Pero después, el Papa Gregorio X, el Papa Gregorio X, dijo, Ah, la lectio divina no tiene que ser solamente para los que van a ser. Sacerdotes o por los que van a ser monjitas. No. Va a ser prácticamente para los fieles. Para los laicos. ¿Y quiénes somos laicos? Todas las personas que hemos recibido el bautizo. Todas las personas que estamos dentro de la iglesia católica. El Papa lo extendió a todos los fieles para que lo puedan practicar. Para que lo puedan practicar. La lectio divina, chicos, es un tema muy bonito. Es un tema muy complejo. Si ustedes desean escuchar más, aparte de hoy día que estamos tratando este tema, pueden buscar al padre, en YouTube, ¿no? Al padre Ignacio Larrañada. Es un chileno. Él da estos temas, el alectio divina, el alectio divina, ¿sí? Muy bien, seguimos. La lectio divina también se le llama lectura sagrada o lectura de oración. Lectura de oración. Sagrada porque Dios es santo y, por lo tanto, su palabra es santa. Su palabra es santa. Su palabra es santa, ¿sí? Muy bien. Es un método de lectura de la Biblia. Es una metodología, mejor dicho, ¿ya? Es una pedagogía. Es una pedagogía. Ya es una pedagogía. ¿Ya? Para establecer una comunión, para establecer una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque a través de su palabra yo puedo dialogar. A través de su palabra yo puedo conversar con Dios. Puedo conversar. Y él me va a responder, ¿ah? Él me va a responder, ¿pero dónde? En el silencio. Él me va a responder en el corazón. Lo que quiere, lo que quiere de mí. Lo que quiere de mí, ¿ya? Lo que quiere de... La palabra de Dios es un alimento para nuestras almas, chicos. Es un alimento para nuestras almas. Es un alimento para nuestro espíritu. ¿Qué pasaría si el cuerpo físico nos alimenta? ¿Qué pasaría? Nos enfermamos. Nos puede causar la muerte. Igualmente es la palabra de Dios. Igualmente es la palabra de Dios. Si el espíritu, tanto físico como espiritualmente, el cuerpo, nos alimenta de la palabra de Dios. Nos podemos desviar de la presencia de Dios. Y vamos a ser presas fácil para el enemigo. Vamos a ser presas fácil para el demonio. ¿Sí? Para que nos pueda tentar. Para que nos pueda tentar. ¿Sí? Para que nos pueda tentar. Por eso dice, ¿no? Por eso dice, la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Durante mucho tiempo se consideró que es una práctica monástica, que pertenecía solamente la lectio divina a los monasterios, a las órdenes religiosas, se pensó. Y también se pensó que mayormente la lectio divina, la lectio divina pertenecía a la, a los carmelitas. Los carmelitas es, es una orden religiosa, ya que se preparan para sacerdotes, tienen monjes, frailes, se preparan para sacerdotes. Se pensó que para ellos era, ¿no? Que para ellos era. Ya muy bien, se pensó. Pero al final el Papa lo hizo públicamente para todos los cristianos. Esta forma de nutrirse de los textos bíblicos se ha ido desarrollando en los círculos de los laicos. Se ha ido implantando, mejor dicho, en los laicos. Se ha ido implantando en los laicos, ¿ya? En las últimas décadas. Yo tuve la oportunidad, chicos, de escuchar al Padre Ignacio Larañaga. Dos veces vino acá a Huánico, ¿no? Asistía a sus conferencias. ¿Quién es el Padre Ignacio Larañaga? Da temas de la lectio divina. Es un sacerdote chileno que pertenece a la congregación de los franciscanos de los doce apóstoles que están en Huancayo. De los doce apóstoles, ¿ya? Muy bien, seguimos. Esta tendencia fue promovida por los papas Juan Pablo II, el Papa Peregrino, y el Papa Emérito Benedicto XVI. En el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es una reunión que convoca el Papa a una reunión de cardenales. A una reunión de cardenales, ¿ya? A una reunión de cardenales. ¿Quiénes instaron a todos los cristianos a reapropiarse de la lectio divina? Mejor dicho, hacerlo algo suyo, hacerlo algo mío, ¿no? Para poder leer mejor el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, ¿ya? Para que el hombre... Chicos, ¿sabes? Cuando yo leo el Evangelio, prácticamente Dios cambia vidas. Me hace una nueva criatura. Me hace un nuevo individuo. Y sobre todo, me hace un buen cristiano. Me hace un buen cristiano. Porque a través de su palabra, me voy a comunicar con Dios. Y Dios se va a comunicar conmigo. Se va a comunicar conmigo, ¿ya? También nos va a manifestar su vida y vida en abundancia. Que al reino de los cielos se ha acercado, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? A ver, a ver. ¿Se entiende? Les veo con sueño. Les veo ahí que no han desayunado. ¿Sí? Muy bien. A ver. La lectio divina, chicos. La lectio divina se trata de un camino que comienza con una lectura de la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura. Serena y pausada. ¿Por qué decimos pausada? Mayormente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos leerlo pausado. Respetando los signos de puntuación. Respetando los signos de puntuación. ¿Qué hacemos muchas veces? A veces, en mi caso, en mi caso. Yo muchas veces he sido encargado de liturgia juvenil aquí en Huanco, dentro de la diócesis. Cuando llegaban las festividades grandes, en caso del señor de Burgos, en caso cuando llegaban delegaciones de diferentes partes del Perú, chicos que querían leer. Chicos que querían leer. Pero para esto les hacía un breve repaso. Un breve repaso. ¿No? ¿Qué pasaba? Cuando yo les hacía leer la palabra de Dios, chicos, les decía, ¿no? ¿Qué has entendido de la palabra de Dios? Así breve. ¿Qué te quiso decir Dios a través de tu palabra? Los chicos se quedaban pensando, se quedaban viendo las diferentes partes. No me respondían. ¿Por qué? Porque no lo hemos respondido. ¿Por qué? Porque prácticamente no hemos leído la palabra de Dios tal como es. Pausado. Respetando los signos de puntuación. Muchas veces lo leemos como metralleta. Pa, 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 pa. Rápido. Y al final, cuando tú le preguntas, ¿qué te quiso decir la palabra de Dios? No lo sabe. Porque lo has leído rápido. Porque lo has leído rápido, ¿ya? Muy bien. Entonces, la palabra de Dios produce un diálogo entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, ¿ya? Entre Dios y el hombre. A través de su santo espíritu, quien nos comunica y nos envuelve en la comunión con Dios. En la comunión de Dios, ¿ya? Muy bien. Esta práctica, chicos, de la lectio divina, esta práctica de la lectio divina, mayormente se daba en una tradición hebrea. Y cuando yo hablo de los hebreos, prácticamente me estoy refiriendo a los primeros cristianos, a los judíos, a los que vivían esclavizados por los faraones, ¿no? Quienes construían estatuas, templos, vivían esclavizados. Vivían esclavizados. Ellos ya lo ponían en práctica esto. Ellos ya lo ponían en práctica. Pero no se le conocía como lectio divina. No se le conocía como lectio divina. Como lectio divina, ¿ya? La lectio divina no busca conocer mejor la palabra, sino conocer mejor a Dios. Conocer mejor a Dios, a través de su palabra, a través de su palabra, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Seguimos. El Espíritu Santo juega un papel primordial dentro de la lectio divina, chicos, ¿ya? Sobre todo, es importante invocar al Espíritu Santo antes de la lectura y después de la lectura bíblica. Antes y después de la lectura. ¿Para qué? Para que nos ayude a discernir mejor lo que Dios nos quiere transmitir o lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de su palabra. A través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra, ¿ya? A través de su palabra. Acá me puse una frase muy breve, ¿no? De Juan María de Ars. ¿Quién era Juan María de Ars? Era un sacerdote. Jesuita. Era un sacerdote jesuita. Él decía, Dios mío, envíame tu espíritu que me haga conocer lo que tú quieres de mí. Lo que tú quieres de mí. Y todo cristiano debe repetir lo mismo o quizás diferente lo que el Espíritu Santo te dé prácticamente las palabras necesarias en tu boca para agradecerle a Dios, ¿no? Para agradecerle a Dios, ¿ya? La lectura divina tiene cuatro partes. Lectura pausada del pasaje bíblico. Lectura pausada, chicos, ¿ah? Eh, cada letra de la Biblia, cada letra de los versículos tiene un mensaje profundo que toca el corazón del ser humano. Tiene un mensaje profundo, ¿sí? Un mensaje profundo. Meditación. La meditación y la búsqueda, lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice. Lo que Dios prácticamente nos quiere dar a conocer a través de su palabra. Lo que Dios prácticamente nos quiere transmitir a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Qué quiere Dios en mi vida? Pero a través de su palabra. Él se está comunicando a través de su evangelio. A través de su palabra. ¿Sí? A través de su palabra, ¿ya? Oración. Oración dirigida a Dios. Dios mío, ayúdame prácticamente a discernir lo que tú quieres de mí. ¿Qué quieres de mi vida? ¿No? He leído tu palabra. ¿Qué quieres de mi vida? Ayúdame a discernir. ¿Qué quieres transmitirme a través de estos versículos bíblicos? Y después viene la contemplación. Es el momento de adoración. Adoramos la palabra de Dios, chicos. Adoramos la palabra de Dios. Ya, a ver, ¿quién está escribiendo por acá? Ya, a ver, ahora vengo, voy a ver a mi hermanita. A ver, Joan Gambacho, a ver, rápido, Joan. Ya, a ver. Contemplación. Es el momento de adoración. Adoramos la palabra de Dios. Eso es igual, chicos, ¿no? Cuando el sacerdote termina de leer prácticamente el evangelio en la misa, el sacerdote termina con un beso. En la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es signo de respeto y de obediencia a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios, ¿ya? A la palabra de Dios. Muy bien. Todos estos pasos son importantes para hacer una oración contemplativa. Una oración contemplativa. Mejor dicho, es recíproca. ¿Ya? Nos permite avanzar tanto en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, ¿ya? Es un intercambio de palabras entre Dios y el hombre. Un intercambio de palabras. Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, ¿se entiende? A ver, a ver, chicos. Activen sus audios. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, sus. Estacio Bruno, tu cabra. Estacio Aquino, Trinidad. Ahí está Valderrama, también Valderrama. Mira, ahora está callado, ¿ah? ¿Qué pasó Valderrama, no? ¿Ha desayunado? A ver, Medina, Rosales, tu cámara. Gambacho. Ramírez. Sebastián. Muy bien. Ahí están los muchachos. Ahí están. Están tristes, ¿ah? ¿Qué pasó, muchachos? A leer, la vida es para sonreír, ¿no? Dios nos hizo para ser felices, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. La iglesia, a partir de, del concilio Vaticano II, ha fomentado esta pedagogía divina, ¿no? Mayormente, eh, los temas de la lectura divina estaba dirigido para los de la iglesia. Para los que querían ser sacerdotes. Para los que querían ser monjitas. Para ellos estaba dirigido, ¿no? Para ellos estaba dirigido. Desde el momento que el Papa promulga y saca una ley que para los laicos también está dirigido, ¿qué hace la iglesia católica? Comienza a enseñar. Comienza prácticamente a dictar temas, conferencias, para que los cristianos también sepan que es la lectio divina. Que es la lectio divina, ¿sí? Muy bien. Porque permite a todos los cristianos experimentar un encuentro personal con Dios, chicos. ¿Por qué encuentro personal? Cuando yo leo con, eh, cuando yo leo la palabra de Dios, chicos, prácticamente Dios sale a mi encuentro. Dios sale a mi encuentro. No quiere decir que yo le estoy buscando a Dios. Dios viene a mi encuentro. Viene a mi búsqueda. Dios. Acuérdate lo que pasó con Saulo de Tarso. Jesucristo le salió al encuentro. En camino, cuando estaba en el camino a Damasco. Jesús le salió a su encuentro. Igualmente, Dios viene a mi encuentro. Dios viene a mi encuentro, ¿ya? Para comprender mejor la relación que se desea forjar con él. La palabra de Dios, así como, prácticamente, ¿no? Cuando yo leo la palabra de Dios, chicos, cuando yo leo la palabra de Dios, Dios implanta una semilla en mi corazón. Pero esa semilla debe dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Yo debo ser un buen ciudadano. Yo debo ser un buen cristiano. Yo debo ser prácticamente un buen hijo de Dios. Esos son los frutos, chicos. Esos son los frutos que prácticamente Dios implanta en mi corazón. Desde que yo leo su palabra. Desde que yo leo la palabra. La Biblia está lleno prácticamente de mandamientos. De leyes. De sabidurías. De estatutos. Pero para nuestro bien. Para nuestro bien. A ver, chicos. Antes de seguir con el tema. Creo que de esta semana estamos así, ¿no? Con el Zoom básico, ¿no? Con el Zoom básico, ¿ya? Termina la clase. Vuelven a entrar. Sí, a la plataforma, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Así estamos con todos los salones, ¿ya? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Hasta que se solucione todo esto, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Muy bien. Seguimos, ¿ya? La palabra de Dios debe dar fruto, chicos, ¿ya? En todas circunstancias. En el aspecto familiar. En el aspecto laboral. En el aspecto de mi vida cristiana. Debe dar fruto. En todo momento. En todo momento, ¿ya? Porque Dios responde. Porque Dios responde, ¿sí? Muy bien, seguimos. Seguimos. Dios me habla a través de su palabra, ¿no? Muy bien. La lecto divina es cuestión de fe, chicos. ¿Por qué decimos es cuestión de fe? Porque yo cuando leo la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad. No es mentira. ¿Por qué es verdad? Porque Dios también es verdad. Dios es verdad, ¿ya? Muy bien. Que no podemos olvidar. Dios habla y nos escucha a través de su palabra. Dios se interesa por nosotros. Dios nos busca y sale a nuestro encuentro. ¿Ves? Sale a nuestro encuentro. ¿Ya? Y en especial una verdad muy concreta. Sin la cual es imposible la lectura de Dios. Dios me habla a través de su palabra. Este acto de fe es el punto de partida imprescindible para la lectión. Por eso, vamos a intentar empaparnos de esta realidad que es cuestión de fe. Cuestión de fe. Si yo tengo fe, creo ciegamente. Y si creo en Dios, creo también en su palabra. Eso es lo que nos está diciendo. Creo en su palabra. Toda la escritura nos muestra que Dios busca el diálogo con el hombre. ¿Ves? Dios busca el diálogo con el hombre, chicos. Te sale a tu encuentro. No somos nosotros quien buscamos a Dios. Si no Dios, nos busca a nosotros. Dios nos busca a nosotros. ¿Ya? Nos busca a nosotros. El diálogo es el lugar privilegiado del encuentro entre el verdadero Dios y el verdadero hombre. ¿Por qué? Desde el momento que Dios sale al encuentro del hombre, el hombre es la creación perfecta de Dios. Cuando yo hablo de hombre, chicos, según la Real Academia Española, hombre se refiere tanto al varón y a la mujer, ¿ya? Tanto al varón y a la mujer, ¿sí? Dios verdadero es el Dios, ¿no? Que habla y el que se puede hablar. Que quiere comunicarse con nosotros. Y para ello, se baja, se baja nuestro nivel. Se baja nuestro nivel. Acuérdate bien, ¿no? De Jesucristo. Dios se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para vivir nuestras costumbres, para que nos dé a conocer el reino de los cielos, para que nos dé a conocer el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios, ¿ya? El verdadero hombre es el hombre creado por Dios y para Dios, que está llamado a encontrar su plenitud en la comunión con Dios. Es en comunión con Dios. Mejor dicho, desde el momento que el hombre practica la lectio divina a través de las sagradas escrituras, el hombre busca una alianza con Dios. Una alianza con Dios. Una alianza con Dios, ¿ya? Que nos invita a un diálogo pleno, a un diálogo concreto y personal con él. Los diálogos con Dios son personales, chicos, ¿ah? ¿Ya? Los diálogos son personales, ¿ya? Después vamos a practicar la lectio divina, ¿ya? ¿Sí? Al finalizar la clase, entonces, vamos a practicar la lectio divina, ¿ya? Muy bien. La lectio es una forma de comulgar con Dios, ¿no? Es una forma de comulgar. Hasta tal punto Cristo está presente en la Escritura, porque es la palabra de Dios. Que la iglesia no ha dudado en establecer un paralel. Y, mejor dicho, la iglesia, ¿cómo te puedo decir, no? La iglesia prácticamente, dice, ¿no? Si la comunión para el cristiano es importante, también la palabra de Dios debe ser importante para el cristiano. Para el cristiano, ¿no? Eh, hace una, eh, se puede decir, no, eh, eh, no, eh, a ver, hace un énfasis ahí, hace un énfasis, hace una comparación entre la comunión y la palabra de Dios. ¿No? Si en la Escritura recibimos a Cristo, ¿ves? Si en la Escritura recibimos a Cristo, ¿cómo lo recibimos en la Eucaristía? ¿Cómo lo recibimos en la Eucaristía? El que busca el encuentro personal con el Señor, no puede dejar de alimentarse diaria y no puede, a ver, ¿qué dice? No, a ver, ¿no? El que busca el encuentro personal con el Señor, no puede dejar de alimentarse diario de la palabra de Dios, ni la comunión tampoco, ni la comunión tampoco, ¿ya? Los dos son, los dos van de la mano, los dos van paralelos, los dos no se pueden separar, no se pueden divorciar, y yo comulgo, recibo el cuerpo de Cristo, también debo ir paralelamente, leyendo el Evangelio, leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, ¿ya? Conviene recordar lo que dice el Señor en el episodio de las tentaciones, acá lo puse, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, que sale de la boca de Dios, ¿ves? No, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que es, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, ya, sin la comunión con su palabra, no tenemos vida, no tenemos vida, si yo no comulgo el cuerpo de Jesucristo, pero leo la palabra de Dios, prácticamente no soy coherente con mi vida cristiana, y si comulgo, recibo el cuerpo de Dios, pero no leo su palabra, no soy coherente, los dos tienen que ir de la mano, los dos tienen que ir juntos, los dos tienen que ser inseparables, no se pueden separar, no se pueden separar, ¿ya? Parte del acto de fe necesario para el electio, es caer en la cuenta de la eficacia que tiene la palabra, lo expresó el mismo, lo expresó el mismo Señor en la parábola del sembrador, ¿no? Cuando la palabra cae en la tierra, en una, en una tierra, a ver, a ver, un momento por acá, interrupción chicos, ¿ya? eh, da, da un buen fruto, da un buen fruto, ¿no? en abundante, pero si la palabra cae en un corazón seco, cae en un corazón prácticamente duro, esa semilla no va a dar buen fruto, no va a dar un buen fruto, yo te lo puedo decir chico, por experiencia, porque he visto, porque he visto, hay muchos jóvenes que son estudiosos de la Biblia, son muy estudiosos, pero anda a casa, y ve, son desobedientes, son malcriados, no son buenos cristianos, ¿no? Hay muchos chicos, hay muchos, hay muchos, ¿sí? hay muchos, ¿ya? Por eso, la palabra tiene fuerza para producir fruto con nosotros, tiene una fuerza necesaria para producir fruto con nosotros, porque el Señor actúa por medio de ella, ¿ves? Dios actúa a través de su palabra, no hay de otra forma, Dios actúa a través de su palabra, a través de su palabra, ¿ya? Dios actúa a través de su palabra, a través de su palabra, porque el Señor actúa a través por medio de su palabra, basta con recibir en nosotros esa palabra y dejarla actuar para que nuestra vida cambie, cambia, cambia chicos, si yo leo la palabra de Dios, soy nuevo, un nuevo individuo, soy un buen hijo de Dios, soy un buen cristiano, me cambia, el hombre viejo queda atrás, el hombre nuevo tiene que mirar hacia adelante, el hombre nuevo, ¿por qué hombre nuevo? porque ya conozco a Dios a través de su palabra, a través de su palabra,